En la gala de la fundación Arts Connection, que tiene como propósito ayudar a los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York, homenajearon al presidente de Univision, Randy Falco, con el máximo galardón, el premio Lifetime Achievement, por dedicar su tiempo, colaboración y apoyo a todos los estudiantes necesitados. Este es un evento increíble y una causa muy valiosa de la que me siento muy apasionado, ayudando a estos niños, particularmente aquí en Nueva York City, muchos de ellos hispanos, visito las escuelas en el Bronx y Arts Connection ayuda a estos niños a convertirse en mejores estudiantes y les ayuda particularmente con el idioma. Lili Estefan fue la presentadora de la noche y a la alfombra llegó Talía, como siempre, acompañada de su inseparable Tommy Motola, para ser la encargada de entregarle el importante premio al presidente de Univision. Es un orgullo porque primero que nada es un gran amigo, es vecino nuestro, vivimos prácticamente de un lado al otro, nos estamos viendo a cada rato y entregarle eso tan especial en esta noche donde le reconocen no solamente su talento, su trabajo de tantos años, sino todo el trabajo altruista que ha hecho durante toda su vida es espectacular poder estar aquí. Yo estoy nerviosa porque es en inglés, el inglés me pone muy nerviosa. Polimetalía, ¿qué es lo que tú le haces o le das a Tommy que se ve cada día más joven? ¿Qué le da? ¿Qué le doy? Más bien, ¿qué me da? O sea, la verdad que dando y dando pajarito en mano. No, pero se ve su... No, no, mira, la verdad que está súper bien, se cuida mucho, no tanto por mí, sino por los hijos, la verdad que está completamente dedicado a mis niños y a su niñota que se va a llorar, pero la verdad que pues hace mucho ejercicio, como saludable, vive la vida rico. Aproveché el momento para que Lily me ayudara a hacer las paces con Tommy. Tommy no me quiere, ven, ven, querida. Tommy, we love you. I love you more. Tommy, ¿por qué no me quieres? No, yo lo dejé entrar a él, porque la que es VIP soy yo. ¿Te acuerdas el día que me conociste y por poco me llevas la mano? Pídeme perdón, Tommy. ¡Suscríbete al canal!